Buenas tardes Buenas tardes Yo voy a mirar Yo voy a ganar Yo voy al espacio Un abrazo Así que chicos De la zona que vaya a venir el próximo campamento Alítense y va con toda la actitud Para ganar en este campamento Y este es un curso rápido Como se va así que pida ¡Vamos! ¡Vamos bonita! ¡Vamos! Bueno gente Falta poco para salir Bueno, unos minutos salimos Voy a esperar que venga la gente Me voy a ir en la boceta Y bueno, ustedes me van viendo ahí Por ahí Y bueno, no hay nadie, solamente está Mi primo Eso, vamos a esperar que venga la gente Mientras tanto Voy a ir sacando todos Y todo eso Y bueno, vamos a ver que Traje ocurre en el paso ¡Vamos! 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 Vine con mis tíos Mis primos Pero obviamente me vinieron a dejar No se van a quedar aquí ¡Hola! 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 Y bueno Y todo esto No se si me logro escuchar bien Ando con Aquí con mis primas Entonces pues eso Y bueno, voy a ver que Que sucede en el transcurso Saludos para el youtuber A todo el mundo que me apoyo Yo es una emoción muy grande O sea, no me lo puedo entender aquí Bueno chicos y chicas Desde aquí empecé a explorar el campamento Bueno, no todo el campamento Pero sí una parte Aquí les dejo en cámara rápida Lo que explore Y bueno, más adelante Se vendrán muchas cosas Actividades Y por el momento les dejo eso Bueno gente Ya acabamos de estar aquí Estoy aquí en la cabaña con los muchachos Están tendiendo su cama Y pues yo elegir dormir acá arriba ¿Por qué? Porque a mí me gusta Y bueno Más de noche vamos a hacer actividades Y miren Este Aquí está el baño Hay un baño aquí Se ve elegante Mirmen a mí Todo hermoso Mira cállate Mejor Mejor Voy a limpiar la cámara Porque se ve como opaca Bueno Aunque Para decirme Este es nada mal el baño Sí Bueno Yo ahorita voy a atender mi cama Ahí está con el profe que está allá Y bueno Vamos a ver En esto Después que atienda mi cama Voy directamente donde las muchachas Ustedes ya saben El macho Y bueno Diga profe Todo bien Saludo profe ahí Aquí estamos Listo para Comenzar este reto Para comenzar Nuevo acampamiento Sí Gente Después de pandemia Y bueno gente Voy a atender ahorita mi cama Y... Hablamos ya mismo ya Perfectamente claro y entendido Bueno chicos Ya es de noche Ya me terminé de... Bañar A nadie le importa Bueno yo creo que así se ve mejor eh Es porque soy negro Creo que ya estoy bien Aunque bueno No me creo ni guapo ni feo Pero bueno Nada mal eh niño Ahorita es la hora de la comida Vamos a ver que tal Y bueno Síganme Y bueno gente Por lo que podrán ver Ya es de noche Y ya saben que hasta de noche grabo Yo no se como vamos a dejar esto Y bueno Antes de asegurarme voy a... Voy a apagar los focos A ver que está aquí Que no está aquí A ver que va a estar así Y bueno Hay una Nintendo allá arriba Bueno voy a dejar esto asegurado aquí Porque bueno No se quien tiene una llave Y bueno gente Eh... ¿Cómo vio la cámara? What the fuck Vamos a ir a comer Yo junto con mis compañeros La verdad se siente un aire Está muy bien Está muy fresco Ahorita lo voy a buscar a mi compañero Para que me de el protector De los mosquitos Porque si me pica Y bueno A seguir con el video gente eh Bueno gente Aquí estamos con mi compañero Que me va a dar el... Protector Anti zancudo Eh... Esto es esto Hay algo a buscar Bueno mientras lo busca Regresamos otra vez A ver compañeros Gracias A ver Voy a echar esto Esperen unos minutos ahí Bueno gente Ya me eché en los pies Mi compañero me acaba de decir que No dura mucho No dura mucho Así que bueno Yo... Yo lo siento pero me tengo que reír Yo lo siento Y mi compañero tiene un plan Que va a echar bolitas de... Así que muchachos que están viendo este video Ellos no saben Obviamente cuando vean el video van a saber No A mi no me hablas así Me cago en mi... Bueno cracks Es de noche La verdad tiene una vista muy... Uy... ¿Qué pasó? ¿Quién tiene la llave? El profesor ya vamos a comer wey Oye pero... ¿Por qué las...? Compañero hay un problema Mi compañera acaba de cerrar la puerta Si... Y el profesor tiene la llave ¡Oh shit! Bueno gente Ahorita me voy a formar Compañero Para recibir La comida Vamos a ver cómo está Es que hay... Bueno... Están yendo los jóvenes Allá... A comer Vean ustedes mismos Por su cuenta Yo soy el último Bueno no es el último de la fila Sino que todos vienen acá Y bueno una vez que ya esto Se vayan Pues yo voy a agarrar el mío No importa que sea de último Pero... Lo importante es comer Así que... Aquí esperamos Tres ricos doritos Después mamacita rica Preciosa de mi vida XD Yo esperando a que me den la comida ¡Me duele! ¡Mmm! Nuestras cámaras que como hacen la comida aquí Arroz con pollo y arroz con pollo Vamos a comer... Gente... Aquí... Gente vean... Aquí vamos a comer... Arroz con pollo... Como... Bueno del huevo... Esto es arroz con pollo y patacón Ah... Corrección... Arroz con pollo y patacón Bueno gente... Ya falta poco... Bueno ya... Ahora sí... Vamos... Hola... Ojo... Oh my god... Que elegancia la de Francia... Ponte el 8... Ponte el 8... Ponte el 8... Vete la nuestra... Vete la nuestra... Ponte el 8... Ponte el 9... Ay... Me ponen... Ay... No... 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 Buen gente... Llego la hora de comer... Vamos a orar... Este... Y bueno... Este... Una vez que ya... Terminamos de esta... Van a hacer otras actividades, así que... ¡Buenas noches, chicos! ¡Sí! ¡Buenas noches! Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD Bueno gente, antes de seguir comiendo tengo que explicar una o dos cosas. La primera es que, bueno, tú no puedes elegir qué plato te toca ir a comer. Entonces, allá los que tienen que hacer, la comida, ya te eligen. Por ejemplo, aquí estoy comiendo pescado con menestra, patacón y arroz. La mayoría de mis compañeros estaba comiendo con cuchara, pero yo estoy comiendo con trinche y con cuchillo. Y sí, gente, va a haber un día... A ver, me voy a poner ahí. Bueno, va a haber un día que no voy a poder grabar con el teléfono. No sé por qué. Pero el último día del campamento sí voy a poder grabar con el teléfono. Así que bueno, después que yo termine de comer, voy a hacer otras tomas más. Después de esto, vamos a ir a la capilla, que es la iglesia, donde vamos a tener el culto. Y bueno, listo eso. Ya acabé de comer. Déjenme recoger esto. Aquí solamente es un poquito de arroz y nada más. Ahora lo voy a llevar allá. Bueno, chicos, aquí estoy en mi cama cerca del techo. Ey, ya, ahí. Es que no lo pude haber tocado, no sé por qué. Y miren allá el... El espejo creo que sí me alcanza a ver. Sí, creo que sí. Si no es que no me salgo cayendo y todo bien. Y bueno, chicos, la verdad, pues, hasta el momento lo estoy pasando súper bien, ¿eh? Y miren acá. Sí se ve muy bueno el campamento. Ya mismo vamos a hacer las amigaciones, ustedes ya saben. Manuela. Hoy día no podemos. No estamos en casa. No, mentira, chicos. Yo creo que sí, sí está bueno. Vamos a ver cómo va a ser el transcurso de esto. Y bueno, más adelante les estaré explicando algunas cosas sobre el campamento y todo eso. Así que ya saben que si les gustan estos videoblogs, superemos la menta de 50 likes. O incluso que lleguemos a 100, porque en el otro video sí la rompimos. Tiene más de 400 visitas. Y 100 likes, chicos. Y de verdad, muchas gracias por su apoyo. Y bueno, la verdad, ahí está mi compañero. No sé qué hacer ahorita, gente. Creo que... Bueno, ahorita nos dijeron. Se pueden quedar un momento ahí. A ver, aguanten. Me dijeron. Se pueden quedar un momento aquí respirando. Si quieren, ¿eh? Si quieren. Pero nunca es tarde para hacer las cosas. De hecho, me estoy grabando yo mismo en el espejo. Aunque ustedes no lo crean. Se ve mucho mejor para mí que estar haciendo así. Por igual, gente. La verdad. Está muy bien, ¿eh? Y como digo, gente. Si les gustan estos videos, no olviden dejar su like y suscribirse a este canal. Y bueno. A seguir disfrutando. Bueno, gente. Les tengo malas noticias. Yo estaba grabando. Pero no me percaté que no tenía espacio. Así que, pues, lamentablemente lo que grabé no se grabó nada. Yo recién me estoy dando cuenta ahorita que iba a grabar otra toma y no tengo espacio. Tuve que eliminar algunos videos para poder grabar esta toma que estoy haciendo. Y bueno. En unos minutos van a tocar el timbre para estar en la capilla. Que es como también una iglesia. Y bueno. Aquí no voy a poder grabar. Porque obviamente es un lugar santo. Pero para tomarse las fotos o algo. Y eso sí. Uy. Ahí está la batería. Me dan ganas de ir a tocar. Pero no. No quiero meterme en problemas. Y bueno. Eso, chicos. La verdad. Todo muy bien. Todo excelente. Y sigamos así. No quiero meterme en problemas. No quiero meterme en problemas. Buenos días. Buenos días. Muchachos. Ah, ya se levantaron las niñas. No pasó ni un minuto, güey. O sea, mamá, espérate. Ey, enfóquese. Son las... Siete de la mañana. Bueno, en sí son... Bueno. Ay, no sé ni cómo hablar. No puedo dormir viviendo, güey. Ya estaba roncando. El profesor también estaba roncando. Profesor, ¿y tú? No quiero mostrar mi cara porque está dicho un desastre. Tengo que... Ay. Disculpen si le bajé la calidad al video, si se ve diferente. Luego les explico. Ay, ahorita me voy a... Este... Me voy a levantar a... A cepillar. Y bueno, hoy día es el día de... Grabar sin teléfono. Si no me equivoco. Y gente ahí al lado así que roncaba. Parecía pura mula. Consejo del día. Consejo del día. ¿Por qué estás suyendo ya? ¿Por qué consejo del día? Es loco, güey. No. Buenos días. Y bueno... También fuera. Ahí, ahí, ahí. Ahí, Lupita, Lupita. Despacio. Eso. 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 Bájale ahí. Ah, salió el dame. Ah, salió el dame. ¿Viste? Quítate, quítate ahí. Si salió el dame, quítelo. Ya, listo. Saluden para YouTube. Saluden. Salud. Salud. Por acá. Un saludo para YouTube, muchachos. Salud. 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 Bueno gente, me encuentro por aquí Y bueno, estoy desde acá Esta es la parte final de los campamentos Ahora sí, la parte final de la zona de los campamentos Aquí en Same, en Esmeraldas Donde ustedes también pueden venir de otros países Porque obviamente yo les voy a poner todo aquí abajo en la descripción Igual todos estamos pasando por un momento bonito, divertido Y no puedo hablar mucho porque estoy afónico Grité todo el día La verdad no pude grabar mucho porque no tengo mucho espacio en mi teléfono Pero voy a hacer lo posible para sacar algunos clics Que otros compañeros han grabado Y bueno gente, yo me despido Espero que les haya gustado el video Igual esta es una de las partes finales Porque no acaba todavía aún Falta aún más Y bueno, eso es todo porque estoy grabando por aquí Así que Bueno mi gente Yo me voy despidiendo Porque Está muy De verdad está muy hermoso Acá está el pastor Que también está grabando en vivo Y bueno gente Yo me despido Y nos vemos Y nos vemos